Ya lo decidimos. Vamos a seguir combatiendo la corrupción. Vamos a votar para que sigan cambiando las cosas. No queremos que regresen los malos gobiernos. No creemos en el PRI ni en sus aliados de otros partidos. Este cambio es en nosotros. No nos van a detener. Sigamos juntos, cambiando Colima. Héctor Insúa, presidente municipal de Colima.